¿Qué rollo Geeks? Bienvenidos a su nueva sección, ya lo compré y ahora qué. Yo soy Santos y el día de hoy les voy a enseñar cómo jugar Skull King. Así que a darle, que seguro ya les urge jugar. Skull King es un juego de basas de 2 a 8 jugadores con temática de piratas, donde el objetivo del juego es hacer la mayor cantidad de puntos. Se va a estar jugando una partida de 10 rondas y en cada una de ellas se van a jugar batallas. Estas batallas o trucos que te propone el juego te van a permitir ganar puntos, dependiendo a lo que hayas acertado. Más o menos así está el asunto, vamos explicando un poquito lo de las cartas. Para los que no conocen lo que es un juego de basas, es aquel donde un jugador va a tirar una carta de cierto palo o color y todos los demás jugadores tienen que seguir ese palo o color. Y el que gana la basa es el que tira la carta de mayor valor. Por ejemplo, alguien tira el color 6, luego otro tira el número 2 y por último tiran el número 11. Por ende, quien se lleva la basa es el jugador con el número 11. Aclarando esto, vamos a explicarles un poquito acerca de las cartas. Decidí dividirlas en dos tipos de cartas. Las cartas normales y las cartas especiales que están por acá. Estas cartas especiales se las voy a estar platicando en un momento. Para empezar el juego, hagan de cuenta que vienen cuatro tipos de cartas. Las cartas de color verde, amarillo, morado y negro. Y todas siguen el mismo patrón. Sin embargo, la carta de color negro, que es la de bandera de pirata, va a tener mayor peso cuando se encuentre en una basa. ¿A qué va? Déjenles hago un ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo de tres jugadores que están jugando y suponiendo el primer jugador te tira un número 6, luego el segundo jugador te tira un número 11 y posteriormente el tercer jugador te tira un número 2. Por ende, la basa la gana el que tiene el número 11. ¿Pero qué pasa si sucede lo siguiente? Alguien te tira el número 6, luego te tiran el número 11, por esto ya va ganando el segundo jugador, pero el siguiente jugador resulta que no tiene cartas moradas. Entonces se ve obligado a tirar una carta del color que él decida. Por ende, termina tirando el número 3 negro y como estas tienen mayor peso en una basa, termina llevándose la basa. Si se fijan, otro ejemplo sería el siguiente. Imaginen que empieza tirando este jugador un número 11 morado, luego este jugador tira un número 3, por lo que va ganando la basa, pero posteriormente este jugador tampoco tiene cartas moradas y termina tirando un número 12, a lo que se termina llevando la basa ya que hay dos cartas de color negro que tienen mayor peso sobre el palo que se está jugando en turno y al ser un número más alto, este jugador se lleva la basa. Aclarando esto, con esto ya tienen las bases para jugar Skull King. Además de los cuatro tipos de cartas que les acabo de platicar, hay algunas cartas especiales y estas cartas especiales son las siguientes. Voy a ir de la más fácil hasta la más complicada, por decirlo así. Primero están las cartas de bandera o de rendición. Estas cartas que están aquí, lo único que favorecen al jugador que la tira es que va a perder esa basa. Es decir, cuando no quieres ganar una basa, pues prácticamente usas esta carta para rendirte y no ganar esa basa. Ahora tenemos la carta especial de los piratas, que hay seis de ellas. Estas cartas especiales de los piratas se juegan de la siguiente manera. Si hay una carta de pirata en el juego de una basa y ninguna otra carta especial, quien se lleva la basa es la carta de pirata. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo de la siguiente basa. Imaginen el siguiente caso. Este jugador abre con un número 6 morado, por lo que manda el palo morado. Luego este jugador no tiene cartas moradas y tira una carta negra de número 3, por lo que va ganando la basa en ese momento. Pero después, este jugador no tiene cartas moradas y decide ahora utilizar una carta especial, a lo cual tira un pirata. Por ende, al ser la carta de mayor peso y mayor valor en esa basa, se lleva esta batalla. Hay un pequeño detalle con los piratas. Por ejemplo, si este jugador, en vez de tirar una carta número 3, tira un pirata, ya este jugador es el que va ganando la basa. Así que si este jugador llegara a tirar otro pirata, este pirata ya no es válido, por ende, el que se llevaría la basa es el primer jugador que tiró un pirata. La siguiente carta especial es una carta muy interesante, que es el Skull King. El Skull King es el capitán de los piratas, por ende, si en la basa se encuentra uno o más piratas, va a terminar ganando esa batalla. Por ejemplo, este jugador tira un número 6 morado, luego este jugador tira un pirata, a lo cual va ganando en este momento, pero si este jugador decide jugar la carta especial de Skull King, entonces se llevaría la base, ya que se encuentra con mayor valor la carta de Skull King que la de pirata. Cabe mencionar que el Skull King no tiene restricción con los piratas, es decir, puede haber más de un pirata en juego, entonces puede haber uno, dos, tres o todos los piratas en juego y si el Skull King se juega en esta basa, se llevaría la basa sin importar cuántos piratas hay en juego. Digamos que el Skull King es el chido del barro. Ya tenemos Skull King, pirata y carta de rendición, pero luego tenemos otra carta especial que se llama la sirena. ¿Qué onda con las sirenas? La carta de la sirena es otra carta especial que también a la hora de estar jugándose con las otras cartas normales, si se llega a jugar una sirena, la carta de sirena se lleva la basa sin ningún problema. ¿Pero qué pasa cuando la carta de sirena juega con otras cartas especiales? Por ejemplo, las de piratas. Si hay una carta de sirena y después se juega una carta de pirata, entonces se entiende como que el pirata captura a la sirena, por ende, el pirata se llevaría la basa. ¿Pero qué pasaría en este caso donde se encuentren las tres cartas especiales que les acabo de platicar? Es decir, el pirata, la sirena y el skulking. Este jugador tira un pirata, por lo que va ganando la basa, luego este jugador tira una sirena y por último, este jugador tira un skulking. Cuando se juegan las tres cartas en una misma basa, se entiende que el skulking controla a los piratas, pero la sirena seduce al skulking, por lo que la sirena es la que terminaría ganándose la basa. Solo en ese caso cuando están jugando estas tres en conjunto y no hay ninguna otra carta especial. Claro, las de rendición pues no cuentan. Para sus primeros juegos les recomiendo que utilicen solo estas. Además de las cartas normales que tenemos acá, los cuatro palos y las cuatro cartas que ya les expliqué, se encuentran estas tres cartas que están aquí. Y voy a empezar por esta que está aquí, que es el kraken. El kraken. ¿Qué onda con el kraken? Cuando el kraken se juega en una basa, el kraken prácticamente es el rey de los mares y termina destruyendo todo. Por ende, nadie va a ganar la basa. Si alguien, por ejemplo, juega un número 6, luego juega un pirata, posteriormente una sirena, una skulking y todas las cartas especiales que sean, en el momento que entra en juego el kraken, prácticamente destruye todo y nadie gana la basa. Esto es muy útil para cuando quieres arruinarle el juego a alguien. Ahora tenemos otra carta especial, que es la carta de la ballena blanca. ¿Qué onda con la ballena blanca? Ok, la carta de ballena blanca cuando entra en juego inhabilita los poderes de las cartas especiales que estén en ese momento y vuelve todas las cartas de color de un solo color, es decir, color blanco. Por ende, quien gana la basa es el que tenga el número más alto. Por ejemplo, este jugador tira un 13 verde, luego este jugador tira un 3 de color negro, por lo que va ganando este. Luego, por ejemplo, hay otro jugador que tira el skulking, por ende, va ganando el skulking. Y por último, el cuarto jugador tira una ballena blanca, por lo que este queda inválido y se juegan solamente los números, por ende, gana la basa el primer jugador que tiró un número 13. ¿Qué tal? Ahora, pequeño detalle con lo que es la carta de la ballena y la carta del kraken. Cuando estas dos cartas están en juego en una misma batalla, va a predominar el efecto de la última que se haya jugado. Es decir, si alguien juega el skulking, luego alguien juega la ballena blanca y luego, por último, alguien juega, no sé, un 13, por ende, va ganando el 13. Y finalmente, alguien juega el kraken, pues el efecto que perdura es el kraken. ¿Ok? Si fuera al revés, por ejemplo, si haya jugado por última ocasión la ballena blanca, entonces el efecto que predomina es la ballena blanca. Pequeño detalle, otro momento para arruinar el juego. Ok, ya tenemos todas las cartas especiales mencionadas, excepto esta carta que está aquí. Esta carta que está aquí es la carta del tesoro. La carta de tesoro nos va a permitir hacer una especie de acuerdo. ¿Cómo? Por ejemplo, si alguien en una basa está jugando un número 13 y luego posteriormente alguien tira un skulking y posteriormente alguien tiene nada más una carta de tesoro, el que tire la carta de tesoro va a ser una especie de acuerdo con el que esté ganando esa basa en la que se tiró esa carta. Por ejemplo, aquí ganaría el skulking, se llevaría el tesoro y el acuerdo sería de este jugador con el que se llevó esa basa. ¿De cuál acuerdo estamos hablando? El acuerdo es en base a sus apuestas. Si ambos atinan su apuesta, ambos ganarían 20 puntos de bonus al final de la ronda. Ok, ya les expliqué las cartas. Ahora vamos hablando un poquito de qué onda, cómo se juega. ¿Cómo se juega? Muy sencillo, chicos. La preparación es la siguiente. Los jugadores van a recibir dos cartas de contadores, que son estas que están aquí, y estas les van a permitir identificar cuántas batallas van a ganar en esa ronda y cómo van a definir cuántas batallas van a ganar. Primero, se les van a repartir cierta cantidad de cartas dependiendo de la cantidad de batallas que se vayan a jugar. Por ejemplo, si es la segunda ronda, se van a repartir dos cartas. Si es la décima ronda, se van a repartir 10 cartas. Esa es la modalidad básica para jugar skulking. Posteriormente, los jugadores pueden ver sus cartas y en base a ver sus cartas van a hacer un consenso de cuántas batallas podrían ganar según las reglas que les acabo de explicar. Por ejemplo, viendo estas cartas y viendo las seis que estamos aquí, quizás el que lleva más probabilidad de ganar la basa es el que tiene las cartas negras. Entonces, quizás este podría apostar por dos o por una, etc. Pero a lo mejor este de acá dice yo tengo un 12 y quizás, quizás puedo ganar al menos una basa. ¿Y cómo van a definir cuántas basas van a ganar? Pues el juego propone lo siguiente, hacer un breve cántico pirata, Joe Ho Ho, y después con los dedos señalar cuántas de estas basas van a ganar. Por ejemplo, 1, 2, 3 o 0. Si mencionan con el puño, el 0. Si pasan sus dedos, lo que propone el juego es simplemente decir el número en voz alta. 10, 9, 7, etc. Entonces, prácticamente al inicio del juego, antes de comenzar la ronda, se hace el cántico Joe Ho Ho y se señalan con los dedos cuántas batallas va a ganar ese jugador. Una vez que se haya dicho eso, se va a colocar el contador en las posiciones de cada jugador, de las que dijo cada jugador, y comienza la partida. El jugador que repartió comienza el juego poniendo una carta y posteriormente los demás siguen colocando cartas. Otra modalidad que propone el juego es jugar con las habilidades de los piratas. Por ejemplo, la pirata Rossi te permite elegir a cualquier jugador incluido a ti para liderear el siguiente truco. Luego tenemos aquí al bandido. El bandido te permite agregar dos cartas a tu mano desde el deck y descartar otras dos. También muy interesante su habilidad. Luego tenemos a Rascal. Rascal te permite apostar por 0, 10 o 20 puntos y ganar esa cantidad de puntos si tu apuesta fue correcta. O sea, tú decías apuesto 10 o no apuesto nada o apuesto 20 puntos a quien me apuesta va a estar correcta al final de la ronda. Si aciertas, te da esa cantidad y si no, los pierdes. Luego tenemos a Juanita. Juanita Jade. Juanita Jade te permite ver el deck de las cartas que no se repartieron. Te permite ver el deck de las cartas que no se repartieron y pues darte una idea de que está en juego y que no. También una habilidad muy interesante. Y por último tenemos a Harry el gigante. Este personaje te permite cambiar tu apuesta por más uno o menos uno o nada, si así lo quieres para, pues ahora sí que ajustar la suerte a lo largo de tu batalla. Finalmente, esta carta no tiene habilidad este pirata que se llama la tigresa pero tiene un detalle muy interesante. Si se fijan, tiene el logotipo un poquito diferente y puedes jugarla ya sea como bandera o como pirata. Te permite tener las dos opciones ahí. La tigresa. Como datos personales o ajustes personales que nosotros hacemos en ocasiones. Nosotros jugamos partidas normalmente de 5, no de 10. Esto para hacerlo un poquito más fluido. En lo personal, cuando juegas de 10 rondas y son más de 5 jugadores se empieza a hacer un poquito largo. Entonces, por ese lado, me gustan más las partidas cuando son de 5 rondas. Dentro del juego van a encontrar 4 cartas en color blanco que pueden utilizarlas para agregar sus propias reglas. Por ejemplo, nosotros ya hicimos un par. No tenemos el mejor de los diseños pero tenemos esta carta que te permite robar una carta al jugador de la izquierda que también le pone un poquito de de interés. En ocasiones rompe un poquito el juego pero está interesante. Luego tenemos esta otra que se llama Inverso que te permite jugar las habilidades de los piratas de una manera diferente. Por ejemplo, si el pirata captura a la sirena ahora es al revés. La sirena captura al pirata. Si están jugando las 3 ahora el que ganaría es el Skull King y no la sirena. Interesante, ¿no? Y bueno, así pueden agregarle más modalidades o más ideas que se les ocurran y hay en las tarjetas de color blanco. Por último, ¿qué onda con el modo de puntuación? ¿Cómo se puntúa este rollo? El juego viene con una especie de tablita para hacer la puntuación donde pueden colocar el nombre de cada jugador y posteriormente puntuando cada una de las rondas. Está un poquito confusa pero para hacerles más fácil la vida nosotros lo que manejamos es atinas la apuesta, sumas puntos. No atinas la apuesta entonces restas puntos. Básicamente esa es la regla en el Skull King básico. Ahora, ¿cuántos puntos voy a puntuar? Por ejemplo, si este jugador dijo 2 basas y atinó 2 basas va a puntuar 20 puntos por cada basa que haya ganado. Es decir, 40 puntos. Si de lo contrario él dijo yo voy a ganar 2 basas y solo gano 1 entonces va a restar 10 puntos negativos por cada basa que tenga de diferencia. En este caso es 1 entonces tendría menos 10 puntos en esa ronda. ¿Qué pasa si apuestas al 0? Con el 0 es un poquito distinto. Si apuestas al 0 y le atinas vas a ganar 10 puntos por cada una de las basas que se haya jugado en esa ronda. Es decir, si jugaste 2 basas son 20 puntos. Si jugaste 10 basas van a ser 100 puntos en esa ronda. Es un poquito arriesgado jugar al 0 para que le pongan ahí atención. Si le apuestan al 0 y no le atinan también tiene un riesgo muy alto que si no le atinas vas a restar 10 puntos por cada una de esas basas. ¿Vale? Es decir, si apuestaste a 10 pues vas a tener menos 100 puntos. Y bueno, esa es la modalidad de puntaje básico que tiene Skull King. Esa es la que pueden utilizar para sus partidas y de hecho es la que más usamos nosotros. El juego cuenta con otra modalidad que no hemos probado debo de ser muy honesto. Así que si alguno de ustedes ya la jugó y ya la ha probado déjenmelo ahí en los comentarios para ver qué tal está y a ver si en algún momento la probamos. Y bueno chicos este es Skull King un juego ideal para abrir mesa que te soporta a muchos jugadores y para serles honesto uno de mis favoritos de nuestros amigos de Grandpapex Games. ¿Vale? Así que considérenlo. Espero que les haya gustado el tutorial del día de hoy. No se olviden darle like al video si les gustó. Comenten todo lo que quieran. Incluso si me equivoqué en alguna de las reglas o si alguna no les quedó clara pregúnteme ahí en los comentarios trataré de contestarles todas las preguntas que tengan y cada una de ellas. ¿Vale? Cuéntenme también en los comentarios si ya han jugado este juego qué variantes le han agregado a ustedes me interesaría conocer qué es lo que han hecho con este juegazo que nos encanta. Bueno chicos hasta la próxima muchas gracias por unirse una vez más a su sección ya lo compré y ahora qué. Hasta la próxima. Chau.